que quiero ser mi amigo, tres cosas que voy a tener en el castillo, en el caballo, en la cena para poder bienvenido al novio del novio con eso se queda, se queda, se queda, se queda, se queda y nada, me gusta hacer tiempo lo bueno esto es mi amigo, lo que hayan enseñado y lo que hayan enseñado, y lo que hayan enseñado 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!